Sí, sí, aquí estamos, esto es Apoketanit Radio y hoy vamos a compartir un rato de conversación con una mujer que, con su equipo, ha cambiado la visión de la odontología en nuestra ciudad y en lo que viene siendo la comarca, y así de claro lo digo. Ella es una profesional de la salud bucodental, ahora hablaremos de cómo está relacionada además con el estómago hablaremos de su pasión, de su vocación. Doctora Maite Segura Amorós, bienvenida. Muy buenas tardes, Magi. Cuando digo Amorós siempre pienso, ay mi prima, que no somos primas pero como si lo fuéramos ya. Somos familia, somos familia. ¿Cómo estás, criatura? Muy bien, muy bien, Magi. Gracias por aceptar este ratito de conversación en el que vamos a hablar un poquito de todo, de salud, de la profesión, de anécdotas. Y creo que lo vamos a pasar muy bien porque al final es algo verdaderamente importante. Así que vamos a ir por partes. ¿Tú por qué eres dentista? ¿Qué pasó ahí? Porque tú no vienes de familia de dentistas. No, no, la verdad es que en mi familia no ha habido nadie que se dedicara a esto, pero sí que vengo de una familia con ganas de hacer cosas. Oh, entonces yo creo que esas ganas de hacer cosas y hacer cosas para mejorar, yo creo que un poco cosas para mejorar el mundo, Magi. Entonces yo he tenido el ejemplo, el gran ejemplo de mis dos padres, que cada uno en su vida han intentado hacer su vida y la de los demás mejor y eso está ahí. Entonces tú desde pequeñito vas captando esa esencia y cuando llega el momento de decidir, pues intentas pensar para dónde te gustaría encaminar tu vida con esos valores. Y así surgió. A mí surgió el intentar hacer algo que me gustara, porque me gustaba a la hora de estudiar mucho la biología, tema de medicina, del cuerpo. Eso me ha encantado siempre. ¿Tú sabías que ibas para ciencias? Sí, la verdad es que me gustaban muchas ramas, me gustaban las matemáticas, pero no me imaginaba estudiando matemáticas siempre. Yo iba pensando a ver cuando iba para dónde. Y es verdad que cuando estudiaba biología y estudiaba anatomía, todo eso, me encantaba. No me pesaba estudiarlo, entonces te vas dando cuenta de que eso es lo que más te motiva. Y dentro de todas las áreas de la medicina y de esto, pues empecé a darme cuenta de que, por ejemplo, además también me gustaba el tema de hacer cositas de manualidades. En mi colegio, en las monjas, iba yo al clunino, se enseñaban a hacer puntos. Siempre hacíamos manualidades. Entonces, eso también me gustaba. Y todo eso relacionado, yo fui viendo que mi hermana, la mayor, llevaba ortodoncia, íbamos con ella al dentista, yo iba de pequeñita a acompañarla y veía cómo trabajaban. Y empecé a darme cuenta de decir, sí, luego vas atando cabos y vas pensando, uy, pues mira, esto es un trabajo donde puedes desarrollar un arte, puedes desarrollar tu imaginación y puedes estudiar algo que te gusta. Entonces, pues fui aclarando mis ideas y me di cuenta de que podía ser. Entonces, sabiendo que eso estaba ahí y que era mi camino, me puse las pilas. Bueno, siempre, yo la verdad es que he sido siempre de las empollonas. ¿Ah, sí? Qué bien. He sido siempre de, la verdad que mi madre y mi padre nunca me han tenido que decir, estudia o haz tal. Yo sabía que en la vida tenía que hacer una cosa, que era estudiar para luego tener un buen verano. Eso en mi casa era sagrado. Qué importante, qué importante esto. Mis padres, el verano, si yo en invierno curraba, a bañarme todo el verano y a pasármelo, a disfrutarlo. Entonces, yo quería esa recompensa. Así que, nada, es verdad que hacía lo que tuviera que hacer y siempre, yo, la verdad es que nunca me comparo con nadie. Siempre intento dar la mejor versión de mí. Me pongo a mí misma como, y he hecho eso toda la vida, pues a ver, si ahora creo que puedo mejorar esto, pues siempre intentar tener ese puntito y para poder acceder a odontología, puesto que, a ver, en mi casa no estábamos mal, pero yo no quería ni podía obligar a mis padres o meterlos en la situación de llevarme a una universidad privada, ni, ¿sabes? Entonces, quería igualarme con mis hermanos, que a ellos no habían hecho eso y, pues, tenía, para entrar en odontología necesitabas mucha nota. Claro. Y yo sabiendo eso, ya desde cuando entré al instituto, pues, nada, estudiando a tope para poder entrar a la carrera. Y así fue. Así que, la verdad que súper orgullosa de poder estar ahí muy bien y disfrutando. ¿Es dura esta carrera? Siempre se habla de carreras más fáciles o difíciles. Yo entiendo que al final también va un poco en la persona y en las ganas con las que lo asume, pero sí que es verdad que hay veces que, obviamente, hay carreras más complicadas. Yo creo que me estresé más a la hora de pensar de que, lo entiendo de los chicos que están estudiando y están haciendo la alapau y eso, el estrés que supone querer hacer algo y no saber si vas a poder hacerlo. Ya. A ver, yo, como te digo, sabía que quería entrar ahí y la nota era muy alta, era un ocho y pico sobre diez, no sé. El decir, quiero hacer eso y si no puedo, ¿sabes? Entonces, eso creo que me agobió más que luego una vez dentro de la carrera. Porque una vez dentro de la carrera hay asignaturas que te gustan más, otras menos, pero es verdad que ya estás ahí y vas siguiendo el camino. Pero el hecho de no saber si vas a poder entrar me agobió más. Entonces, yo llevé mucha presión esos años y recuerdo muchos fines de semana sin salir para estudiar y para las pruebas del acceso y la selectividad. Que nada más acabar la selectividad me puse mala y ya me salió todo. Claro, y el cuerpo dijo, ya estoy, ya puedo. Pero la verdad es que, mira, en el instituto me dieron la matrícula de honor ese año. Toma ya. Sí, quiero decir, me lo curré mucho, pero dio su resultado y entré de las primeras a la carrera. Quiero decir, te esfuerzas mucho, pero luego siempre el esfuerzo tiene una recompensa y por lo menos para uno mismo. Y mereció la pena eso. Porque además, no me equivoqué, Maje. No me equivoqué. Obviamente, obviamente. Qué importante. ¿Qué asignatura era la favorita? Pues a mí la favorita me gustó sobre todo la ortodoncia. Porque como a mí me gustaba esa rama, pero la verdad que, por ejemplo, yo desde primero estudiar la anatomía me gustaba mucho. Estudiar el funcionamiento. Los dos primeros años de la carrera he estudiado sobre todo medicina, el área de medicina en general del cuerpo humano. Y luego ya a partir de tercero ya te especializas en odontología, en asignaturas ya concretamente de la boca. Y todas están bien. Te meten rollos también de leyes. Te meten en otras carreras que dices, ¿y esto para qué? Pero incluso microbiología, pues para saber los bichitos, las bacterias, los microorganismos. La verdad es que todo eso a mí me gustaban casi todas. ¿Cuándo empezaste a trabajar? Porque claro, al principio pues una empezada de prácticas y estaba en alguna clínica. ¿Cómo fueron los primeros pasos? Pues mira, los primeros pasos fue que acabé la carrera, Magi, y dije, ostras, no me siento preparada para trabajar, porque en realidad en la carrera tienes prácticas, pero en pacientes muy pocas. Qué honesto. Entonces es verdad, yo había hecho en la carrera cinco extracciones dentales. ¡Hala! Entonces las tienes contadas, tienes los pacientes contados. Y dije, yo no me veo preparada para asumir una responsabilidad así sin haber practicado. Y entonces pensé, a ver, si yo no tengo mano, no tengo enchufe para poder, porque normalmente la gente que conoce pues están practicando o están, ¿qué puedo hacer? Y pensé, pues mi hermana había estado, mi hermana a la mediana eslogopeda y trabajaba para un dentista, porque está todo relacionado, el tema del habla, de las alteraciones del habla, de la lengua, del labio, influyen también en la boca. Bueno, el caso es que mi hermana me dijo, ¿por qué no llamas al doctor Garrido de Elda, que trabaja en la Seguridad Social, a ver si te deja? Porque ella lo conocía por este tema que os he dicho. Total, que sin conocerme del señor yo fui y le pedí el favor de si podía ir a mirar allí a la Seguridad Social, las extracciones. Y fue muy amable, la verdad que se lo agradeceré siempre. Tuve que pedir un permiso al área que dirigía como esos protocolos, pero no me pusieron problema. Y de hecho me pasé todo el verano, el primer verano que acabé la carrera, yendo a Elda, al ambulatorio a hacer extracción. Primero me dejaban mirar, pero cuando vio que era aplicada, digo, ¿se lo está tomando en serio? Paco me dijo, para adelante, chica, ¿tú quieres hacer? Y yo dije, por supuesto, estoy preparada. Así que cogí y empecé ahí a hacer. Y pasé todo ese verano practicando. Y a la vez empecé a echar currículums. Eché currículums un montón. Máje por Alicante, por el... Claro, al final lo que hiciste fue un poco, en primer lugar, superar tus miedos lógicos también. Esa área era la que menos había practicado y la que más cosita me daba, ¿sabes? Entonces dije, ¿dónde me veo más pez? En esto, pues voy a ver si esto lo... El resto habíamos practicado un poquito más. No me daba tanta cosa. Una vez superado el miedo, a través de la práctica y de estar ahí tomándoselo muy en serio, empiezas a enviar currículums. ¿Y qué pasa? Pues que empiezan a llamarme de sitios. ¡Qué bien! La verdad es que no me lo podía ni creer. Empecé a ir a hacer entrevistas. Yo había llevado el currículum, no te entrevistas ni nada, lo dejas y empezaron a llamarme. Y la verdad que de casi todos los sitios que fui, me llamaron para ir a trabajar. Tuve mucha suerte. Entonces, al principio, pues lo que pasa es que vas haciendo una mañana aquí, te van probando. Una tarde allá, empecé a ir a Torrellano, a Elche, a Villa Joyosa, hasta que me monté la agenda de toda la semana, la agenda completa. Y estuve así como un par de años haciendo general. ¿De manera itinerante? De manera itinerante, sí. En un sitio, por ejemplo, iba y estaba yo sola con la auxiliar. No tenía dentista que me monitorizaran y me estuviera revisando mis tratamientos. Pero en otros, sí. Por ejemplo, yo iba como de apoyo y allí la suerte que tenía, por ejemplo, en Elche, es que tenía especialistas que iban a trabajar, donde yo me escapaba en el momento que podía e iba a absorber y hablar con ellos, que me contaran. Entonces, tenía la suerte de aprender en la práctica y luego yo lo ponía en práctica cuando yo estaba sola. Pero vaya escuela. La verdad es que sí. Viendo y es como mejor ves. Y además, tenía buenas referencias, porque también puedes aprender de malas referencias. Claro. ¿Sabes? Es un poco peligroso las referencias que tengas. Claro. En ese momento tienes que tener claro que tienes que intentar copiar de los que ves tú que lo hacen bien. Y ha sido pasando la vida y al final decides dar un poco el salto, que también es volver a enfrentarte con unos miedos, porque montar una clínica es valiente. Sí, la verdad es que fui trabajando, empecé a formarme también enseguida, me fui a Madrid a estudiar ortodoncia, pero pudiendo... Claro, porque nunca se acaba de estudiar en este oficio. No, tienes que estar siempre al día. Y diría que en la mayoría, ¿eh? Sí, y en la vida. Exacto, exacto. En todo. Hay que tomárselo así, exacto. Pues yo iba haciendo mano, iba haciendo... Lo que pasa es que siempre yo soy muy independiente a la hora de... Me gusta hacer las cosas como a mí me gusta. Es decir, si yo considero que necesito X material, no tener que rogar, por favor, que me lo traigan. Si las cosas hay que hacerlas de una determinada manera, poder hacerlo de una determinada manera. Guau, qué importante. Entonces, eso, luego está el tema de poder organizarte tus tiempos. Es decir, a mí me gustaba el poder hacer los tratamientos como yo quisiera. Que habían sitios donde te daban libertad total. Por ejemplo, en Villajoyosa yo estuve años trabajando y era un gusto ir a trabajar allí, porque tanto las compañeras, la dueña de la clínica, yo, bueno, familia, acabamos siendo familia. Muy bien. La pena era el coche que me pesaba un poco. Claro. Porque me tiraba una hora para venir, yo estaba hasta las 10 de la noche, volvía a las 10 de la noche una hora... Yo llegaba a mi casa a las 11 de la noche desde las 9 que había salido. Ya. Y eso durante años pues va pesando. Si no hubiera sido por eso, yo me hubiera quedado allí, porque estaba muy a gusto. Pero al final dices, bueno, a ver, tengo la curiosidad de crecer un poquito más. Tengo ganas de poder hacer las cosas a mi manera. Claro, y para eso ya hay que ir echando raíces. Sí. Y como te digo, además vengo de una familia que mi padre siempre pensaba, voy a ir mirando sitios para que puedas... Él siempre ha sido autónomo y le ha gustado tener... Él decía que él no quería tener jefe, decía mi padre siempre. Y yo pues he mamado un poco eso. Entonces pues nada, nada más terminar pensé, pues puedo combinar. Es que es muy difícil empezar un negocio y ya que te vaya bien. Eso no es así. Quien piense así se equivoca. Es mucho esfuerzo. Yo estuve años, años teniendo la clínica, monté la clínica, pero yo salí a trabajar fuera. Iba a tres clínicas a hacer ortodoncia. O sea, el lunes me iba a Elda, el martes me iba a Villena, el viernes me iba a Elche. Todo el día. Y los otros días me combinaba, me juntaba a los pacientes para poder trabajar aquí en Novela. Y así, claro, todo esto tienes que pagarlo. Aquí vamos a hablar de todo, ¿no? Claro. Y tú estás durante años trabajando sin recibir nada porque tienes que estar... O sea, tienes que ir haciendo eso. Entonces yo iba trabajando en otros sitios para poder tener la clínica. Y bueno, estás concienciada y lo que menos te importa es eso. Lo que más te importa es que puedes ir haciendo las cosas a tu forma. Y la verdad que súper feliz, lo volvería a hacer. ¡Qué grande! Y luego de repente, hace poco, pues decidís, bueno, ya el equipo consolidado, una clínica a la que vamos muchísimas personas felices de la vida, y decidís que por qué no ir a más. Porque al final llega un momento que con todo lo que has trabajado, con todo lo que te lo has currado, dices, jolín, yo ahora puedo vivir. Guay. O sea, puedo más o menos, tengo esto medio controlado y puedo como que relajarme un poquillo. Pero ese espíritu emprendedor y añado además generoso y apasionado, os lleva a crear el concepto In Plan Lux. ¿Vale? Porque pasamos de una clínica estupenda y maravillosa, porque mira qué bonita, en el primer piso, a de repente hacer un despliegue brutal en unos bajos, con una tremenda inversión, con un tremendo compromiso. ¿Qué pasa? Que dijiste, vamos a seguir con el lío. Pues la verdad, Maje, es que ese planteamiento que tú has dicho tal cual fue. Porque era un momento en el que ya empezaba a estar tranquila en cuanto a lo que te he dicho del trabajarte, de tener que, los pagos y todo eso, empiezas a estar equilibrado. Además, tú con tu vida, además, con tu pareja, tu hija, en fin, todo ya un poco lo que es la vida. Sí, empezaba a estar tranquila. Empezaba. Y resulta que como vino, bueno, siempre tenemos idea, a ver, yo en mi cabeza siempre está el qué más puedo ofrecer. ¿Vale? Entonces, cuando viene un paciente, ¿qué más le puedo ofrecer? Como te he dicho antes, yo me comparo conmigo misma. Entonces, dentro de lo que yo puedo ofrecer, ¿qué más puedo ofrecer? Y lo que ocurre es que, como has dicho tú, la clínica era muy cuca. No, yo creo que la gente me lo decía cuando entraba, que había buen ambiente, que daba buena sensación la clínica y eso. Pero se me quedaba pequeña, Maje, porque queríamos hacer tratamientos y no cabíamos. No cabíamos. O conforme quería ir incorporando especialidades, como había tres gabinetes solo, teníamos que hacer encajes de bolillos para ver cuándo cabe uno, cuándo cabe el otro. Si me viene una urgencia, no tengo gabinete para poder pasar. Entonces, la verdad es que gracias a Rubén, que él se encargó de hacer un poco de orden, incluso con el COVID, con los tres gabinetes, pudimos apañarnos. Pero era difícil y habían cosas que no podíamos desarrollar de tratamientos por falta de espacio. Entonces, por un lado, me daba mucha pereza empezar con una obra. ¡Mucha pereza! Es que es una locura, es una, las obras son una locura. Sí, yo lo pensaba y decía, otra vez, porque la verdad que cuando empecé, yo como te he dicho, como llegaba a mi casa a las 11 de la noche, cuando estaba trabajando, que empecé y la obra de la clínica no pude estar, se encargaba mi padre y cuando yo llegaba era un disgusto, otro día, otro día, pues lo había pasado mal, pues ahora era como decir otra vez el rollo de la obra. ¡Puf! Pero lo piensas y dices, es que si no, no avanzo. Y todas estas cosas que quiero hacer, no voy a poder hacerlas. ¿Me quedo así, con las ganas de toda la vida? ¿O ahora que es el momento que soy todavía joven? Porque todavía soy joven. Insultantemente joven. Ahora que todavía tengo ganas, las hago. Total, que como tengo muy buenas personas a mi alrededor, porque eso también es importante, no es una, sino el acompañamiento que tengas. Sí, yo creo que a veces la vida, afortunadamente, es muy espejo. Sí. Entonces, lo que tú das está muy bien que te vuelva. Entonces, yo me sentía acompañada y con fuerzas de poder decir, pues venga, vamos a desarrollar este proyecto. Entonces, el proyecto surgió en el confinamiento, a la hora de que teníamos las cabezas más con tiempo de pensar. No me digas. Sí. Aquí mi señor esposo ha llegado el momento de hablar de él. Ya, vamos a hablar de Rubén. Vamos a hablar porque la primera pregunta, que es como muy de toda la vida, pero te la voy a hacer. ¿Cómo es trabajar con tu pareja todos los días? Pues la verdad, Maje, que a mí me encanta. Lo que sí que es verdad es que hay que ir poniendo orden. Porque eso es algo que estamos empezando a hacer ahora, Maje, que hasta ahora no habíamos podido hacer, por la vorágine que hemos llevado. Porque es maravilloso poder tener una persona con plena confianza, donde puedes hablarlo todo y donde estás segura que esa persona te va a cumplir y lo va a hacer. Es decir, en ese campo súper tranquila. Pero es verdad que hay que tener claro de que hay que separar casa de trabajo. Entonces, eso es lo que hasta ahora nos ha costado. Claro, es que eso es profesionalizar. Sí, eso es. Porque en la clínica hemos sido tan locos. Yo estoy plenamente centrada en mis pacientes, que cuando acabo la jornada es cuando me pongo a hablar de otras cosas. O en casa, pillamos. Y nos hemos dado cuenta de que eso no, de que hay que separar. Porque casa es casa y trabajo es trabajo. Entonces estamos empezando a organizar todo eso, para que disfrutemos en cada área de todo. Claro, pero al final ese motor que Rubén, que además tiene esa parte de curiosidad constante, de compromiso absoluto, de valentía, y que ve lo que vale, es el equipo que tenéis, y que se puede hacer mucho más. Así que durante la pandemia, que estuvisteis además, por cierto, en casa unos días, como un hijo de vecina, pues también se habló de esto. Ahí un poquito se empezó a gestar. Mira, Magia, a mí la pandemia, o sea, me quería morir la primera y la segunda semana, por no saber qué iba a pasar, no saber qué iba a hacer. Primero el miedo que teníamos todos, de qué iba a pasar con el virus este, si salías a la calle, daba miedo salir a sacar la basura. A mí me daba miedo. Segundo, qué iba a pasar con el negocio, porque tienes a una gente a tu cargo, que no sabes qué va a pasar con eso. Eran muchos miedos. Lo que pasa es que, ya te digo, una semana muy mala de incertidumbre. Pero cuando luego te das cuenta de decir, a ver, ¿qué están mis manos? ¿Qué puedo hacer? Este miedo que tengo de... Pues tendré que asumir lo que pueda y hasta donde alcance, y si no, pues el Estado ya verá qué tenemos que hacer. Ahí ya dije, lo que tenga que ser será... Claro, claro. O sea, mi situación es común, en realidad. Eso es, estamos todos igual. Claro. Luego, el miedo a sacar la basura, pues me protegeré para intentar... Voy a poner unos guantes, que al principio nos poníamos guantes y tú guantes tenías. Y las zapatillas te las quitabas. Sí, en la puerta, claro. Nosotros también teníamos ahí un cajón. Una locura. Pero bueno, una vez asumes eso, me di cuenta de una cosa. Es decir, qué regalo me ha dado la vida de poder disfrutar de mi hija y de mi marido, pero en este caso, como madre de mi hija, que no la he podido disfrutar. Yo, la verdad, madre autónoma, no pude disfrutar de mi hija, de bebé. Entonces, aquello fue, Maje, lo mejor que me podía pasar. Dos meses y medio con mi hija en casa, 24 horas, ¡guau! ¿Dónde firmo para repetirlo, Maje? ¡Ostras, claro! Ahí empezamos... La nena tenía dos añitos, empecé a conocerla bien. Empecé a conocerla, empezamos a tener... Porque sí, es tu hija, madre-hija, hay mucha unión, pero desde el principio tuve que estar trabajando, no había podido saborearla los fines de semana y eso, pero como digo, no puedes apartar tu vida profesional del todo, no puedes cortar y tienes que seguir con todo. Entonces, ahí pude decir, sí, ahora corto. Ese sí que fue, esa sí que fue mi baja maternal y la verdad es que maravilloso. Encima teníamos la suerte de en casa tener una pequeña parcelita, no nos agobiamos, podíamos salir a que nos diera el aire y tuvimos mucha suerte, Maje, tuvimos mucha suerte de poder estar bien y juntas. Así que muy bien. Y retomar esa conexión. Y mientras tanto, importante. Yo me encargaba de Maite, que estaba disfrutando a tope, y Rubén se metió en un despachito y empezó ahí, y empezó, porque es una mente muy inquieta. Y él veía la situación que teníamos y veía que el potencial que había o las necesidades de nuestros pacientes y a ver cómo podíamos solucionar eso que te he dicho, que queríamos desarrollar cosas, pero no podíamos. Y entonces, él empezó a plantear, a plantear futuros o probables escenarios de por dónde podíamos seguir. Y entonces, luego me los planteaba y yo, pues iba pensando si sí o si no. Pero lo han hecho, maje. No se me iba a decir sí, no. Y ahí me puse muy nerviosa, me ponía nerviosa de pensar, ¿me atrevo o no me atrevo? Era una decisión importantísima. Porque era como volver a empezar todo otra vez. Y la verdad es que al final, él sí tuvo más peso por, como te digo, porque me sentía muy acompañada. Así que gracias. Qué importante sí, más allá. Es que Rubén está por ahí. Está por ahí. Siempre lo tenemos aquí como de público bien. Sí. Me encanta. Pues esto, volver a ir más allá de los miedos una vez más. Y así llegamos al momento de Implan Lux, que es además un centro espectacular. Para quien no lo haya visitado, ¿tú cómo lo explicas? Podemos ver un poquillo, pero para quien no lo haya explicado. Pues maje, para mí Implan Lux, Implan Lux puede tener muchas cosas, ¿no? Pero para mí Implan Lux es la esencia, lo que se vive allí dentro, el alma. Implan Lux es un lugar, aunque es una clínica dental, pero para mí es un lugar donde tanto los pacientes como las personas que estamos allí estamos en familia. Un lugar donde respires amor, donde respires confianza, respeto, comprensión, saber estar, acompañamiento. es un sitio donde te sientes mejor, es un sitio que a veces tú vas por la mañana con tus neuras y cuando entras allí y empiezas, a mí me pasa, llevo mil cosas en la cabeza y cuando llego alguna preocupación de algo y cuando llego allí y se sienta el primer paciente, todo cambia maje. Ya me centro en eso y como te digo, no es trabajar, es relacionarte con la gente, es decir, a ver qué puedo ayudar, cómo puedo mejorarle la situación al paciente, es meterte en eso, meterte en que es una persona y al final son sentimientos, sensaciones. Para mí Implan Lux es eso, es lo que teníamos arriba, pero mejorado, es decir, dándole más al paciente, porque yo arriba pensaba, ¿qué puedo darle más? Creo que de cariño y de ganas no le voy a poder dar más, pero sí le puedo dar más en cuanto a que esté más cómodo, en cuanto que si le operamos cuando hacemos todas las bocas, que se llevan los dientes en el mismo día, pues que pase un día lo mejor posible, si puede tener su sala y estar acompañado con su familiar, con un buen sillón y puede estar viendo algo en la tele o su neverita para cogerse sus cosas y su baño, no sé, el decir esa situación que para todo el mundo le crea un poquito de ansiedad, un poquito mejor, entonces, ¿puedo hacerlo? Vamos a intentar hacerlo. ¿Puedo crear una sala donde pueda reunir a X pacientes, los que quepamos, y compartir cosas? ¿Compartir vivencias? Bidireccional, más que como tú estás haciendo conmigo ahora. Pero en plan, incluso, alguien a presentar un libro, que pasa eso maravilloso, porque hay una pequeña sala, que se parece, por cierto, mucho a esta. Sí, es que nosotros, claro, hemos tomado nota. Y me encanta, me gusta tanto eso, cuando dijisteis, nos inspira, y creo que eso es lo más bonito del mundo, resultar inspiración para alguien que quiere hacer más y mejor, yo creo que eso es un legal. Pues más que tú eres nuestra inspiración, así que... Es mutuo, es mutuo. Entramos en el momento garrapiñado. Por cierto, no lo he dicho, no lo he dicho, pero lo voy a decir. Esta no es una entrevista comercial, ¿vale? En realidad, los programas que hemos hecho con Maite y con el equipo, que sí que eran comerciales, dejaron de serlo hace mucho tiempo, pero esta concretamente es una entrevista y es una conversación que le he pedido a Maite porque me apetecía muchísimo hablar de esta profesión, que todo el mundo te conozca un poquito más, que me parece también súper importante. Es verdad que al final te han conocido mucho y eres una persona de referencia porque al final muchísima gente ve nuestros programas y eso es un regalo. Pero tienes una profesión tan bonita, tan necesaria, y realmente tan vital y la desarrollas de esta manera que yo creo que es tan importante compartir esto y habrá que dirá, madre mía, el mundo de las chocolatinas y las gominolas, ¿no? Que esto es también la vida real, ¿vale? Que no todo son afortunadamente desastres, guerras y terribles noticias. Hay otras, hay gente que va más y que mejora lo que tiene en su ciudad y en su comarca. Y este es el caso de Maite Segura, Amorós, y de todo su equipo. Y por eso a mí me apetecía hoy tener este ratito de conversación. Pero quiero dejar claro que no es una entrevista comercial, aunque hablemos de la clínica y de todo porque estamos aquí para eso. Mira, te cuento. Una de las primeras veces cuando empezamos a hacer los programas que estuvimos por allí, recuerdo estar con Rubén hablando en el despacho pequeñito este que tení, tan acogedor y tan lleno de cosicas y recuerdo flores. Y además, dije yo, ¿y esto? Porque había un centro espectacular, ahí como unas flores y eran los pacientes. Nos la ha traído una paciente. O sea, este es el nivel. O sea, tú vas, te haces tu tratamiento, vale, lo pagas, tal, pero es que estás tan feliz y tan agradecida que tienes ese detalle. ¿cómo es ese cariño de vuelta que me consta porque lo he visto y porque lo he vivido en primera persona? Sí. ¿Cómo es ese cariño de vuelta de las personas a las que cuidáis y a las que tratáis? Pues más que ese cariño es lo que nos hace dedicarnos a eso y seguir en eso y luchar y hacer todo esto. Ese cariño es lo que es el motor. Entonces, es lo más, es lo más. Porque, además, es un cariño que ha nacido de cero. No sé, el cariño de, tú tienes cariño a tus familiares, tanto cariño, no sé cómo explicarte, pero lo otro es como que te lo has ganado. Hay cosas que te vienen dadas, eso es, eso es. Pero de repente esto es que... Eso es. Por ejemplo... Te lo has ganado, ojo, tratándote la boca. O sea, cuidado, pero como digo, es todo el equipo, porque para mí es súper importante cómo tratemos al paciente desde la chica que nos abre la puerta hasta el último que la acompaña. Entonces, es un trabajo que... A mí lo único, lo que me gusta es pensar cómo me gustaría que me trataran a mí cuando voy a un sitio. Pues intentar eso. Y ese cariño no está pagado. Eso, eso te llena el corazón y el ver... Porque al final es porque has ayudado o le has mejorado algo, le has quitado miedos. Hace poquito me vino una chica, Gloria, digo, llorando, pero no podía parar de llorar la primera visita, de lo mal que le había pasado, de las experiencias... Es que hay mucha gente así, no sé por qué, de que de pequeñita... De hecho, luego me trajo su madre y su madre me contaba que de pequeña la llevó al dentista por un problema y el dentista la sentó así y de ahí no tengo... O sea, ¿qué traumas crea eso? ¿Cómo trates a esos niños desde pequeñitos, no se maje mal y luego toda la vida pues con problemas? Es que al final eso, el miedo que tú coges a ese profesional hace que no vayas y problemas toda la vida importantes. Entonces, claro, la chica le salió, la chica le salió el llorar que no podía ni hablar y entonces, como te he dicho, ese acompañamiento, esa escucha, es tan importante ponerte en su piel, en entender qué es lo que estás sintiendo y el intentar... Tú tienes unos protocolos en la cabeza pero no todo el mundo es igual. Hay que adaptar a las necesidades del paciente a lo que el paciente necesita y a su situación. Entonces, para mí lo importante es la empatía. Esa empatía creo que yo la tengo desarrollada o lo hago por tenerla por intentar hacer lo suyo. Entonces, cuando veo que lo estoy consiguiendo y veo la respuesta del paciente... ¡Guau! ¡Guau, maje! Es chulísimo. Claro. Es verdad que en general tenemos miedos instalados. Si yo pongo este sonido que es el de... ¿Cómo se llama este aparato, por cierto? La turbina. La turbina. Este sonido nos da en general un escalofrío. Me temo que sí. ¿Cómo se superan estas cosas? Porque es verdad que yo ya no le tengo esa cosilla pero ese escalofrío que te recorre el cuerpo ha sido generalizado o reconocerlo en casa. Así que ¿cómo se supera todo esto? Pues para mí creo que es importante hacer un nexo, un vínculo de unión y de confianza previo a ese tratamiento con el paciente. Por eso es muy importante, por ejemplo, cuando el paciente no viene de primera vez y no nos conoce, me gusta a mí conocer, o sea, hacer esa primera visita, me encanta escuchar, a mí es que me encanta escuchar. Muchas veces, yo a veces pienso, estamos en conversación... ¿Eres psicóloga? No hablo, si me la paso escuchando. Me la paso escuchando. El crear ese vínculo, que el paciente sepa que en cualquier momento que él tiene el poder de decirte para, que él tiene el poder de decirte lo que siente, si necesita parar, si necesita toser, si necesita decirte algo, que él tiene el poder, que no eres tú la que coges y lo sientas así o te callas y cierras, no, que es algo que es, no es como antes, es algo que los dos, que es mutuo, es un equipo, tenemos que ser un equipo. Entonces, el llegar a que el paciente llegue a tener esa confianza, que esté tranquilo con el ruidito, es un trabajo previo que hemos hecho, hemos ido allanando el camino. Entonces, ese caminito es lo importante para que el paciente cuando escuche el ruido no lo asocie a negatividad, sino que esté tranquilo. A veces ponemos, pues, el crear un ambiente también agradable, con música, con imágenes, todo hace, ¿sabes? Pero, muy importante la tranquilidad del paciente. Y se consigue, y vaya que sí se consigue. Y luego está el tema de los niños y las niñas, porque claro, es que es importante, porque te vas a ahorrar un montón de traumas y eso también lo cuidáis mucho y bueno, pues viven las experiencias y que sí, tatuajes y que sí, un montón de cositas que habéis seguido inventando. Sí, que vais ahí. Y además ahora tenemos una especialista en niños. Guau. Que los niños, es súper importante el manejo de conducta, porque si no se dejan, hay tratamientos que hacer que van a quirófano, con sedación y eso. Entonces, la verdad que nuestra compañera tiene un arte y un manejo que ya los casos difíciles los afronta y los niños, vale que su manera de cuando les vas a hacer algo que no les gusta, lógico, nosotros los llevas al parque, pueden berrear o eso, pero salen cogiéndote, abrazándola. Guau. Es decir, el ver cómo salen, de que lo han conseguido y tal, es una maravilla, los padres nos están felicitando todos por lo bien. Niños muy complicados y muy pequeños, de tres añitos ya, no sé, estoy muy feliz. Qué importante. A ver, qué pasa, porque voy a preguntarte por el tema de la prevención, porque no sé, tengo la sensación, a medida que tú si es así o no, que al final vas cuando no tenga otro remedio y yo no sé si esto en algún momento nos lo vamos a revisar. Suele pasar, maje. Pues sí, suele pasar que asociamos a tengo dolor, voy, si no, pues que estoy bien. Claro. Pues nada, es erróneo. Me es erróneo. Como todo en la vida, no esperes a que te duela, porque cuando te duela la cosa puede ser que ya esté un poquito... Claro, este es lo que lo hemos oído siempre, pero es así, o sea, una revisión al año... Sí, mínimo debería ser una revisión al año para ver que si está todo bien, genial, si hay algo, detectarlo lo más pequeño posible para que el tratamiento sea menos agresivo, entonces es muy importante. ¿Hasta qué punto está relacionado? Porque también trabajáis mucho el estómago. Sí. ¿Vale? Así que háblanos un poquito de esa conexión, porque hay veces que hay personas que tienen problemas, que son los que le repercuten en la boca, todo esto también se trata, se cuida. Sí. Que es generalmente, no sé, podemos hablar de reflujos, de cosas que se repiten. Sí. A ver, ahí, a ver, nuestro límite, por ejemplo, nosotros no llegamos a tratar lo que es el estómago, pero sí tenemos la repercusión de lo que pasa en el estómago nos pasa en el estómago, Ajá. Entonces, hay problemas, por ejemplo, de acidez, o lo del colon irritable, hay muchos tipos de trastornos, que claro, si ya el pH cambia, todo es un mismo tubo, lo que pasa que va cambiando a lo largo del trayecto, pero está comunicado. Yo estoy viendo muchos trastornos, además, ahora es que me estoy fijando en la piel de la boca, relacionados con problemas, por ejemplo, del colon irritable y demás trastornos del epitelio del intestino, problemas en la piel de la boca, problemas en el material del diente, en el esmalte también, casos de desgastes en gente joven, desgastes brutales, en zonas donde no son de masticar, sino, por ejemplo, delante, que se va decapando el esmalte, y el médico decir que no tiene relación, es decir, creo que nos falta, es verdad relacionarnos más con la medicina en ese campo, porque lo han separado mucho el digestivo del dentista y creo que deben de volverlo a unir, porque tanto el dentista puede ver cosas que el digestivo no ve y al revés, creo que eso deberíamos de volverlo a unir, y, por ejemplo, las bacterias también, hay veces que problemas de la escherichia coli, y la bacteria, no sé, te hace la hernia, te hacen trastornos, heridas en la boca, puedes tener alteraciones importantes, que luego una vez las tratas, pues hay que seguir viendo que a lo mejor la boca te avisa de que está bien el resultado o no se ha curado del todo, es decir, sí que es verdad que es muy relacionado. Y está el tema de las ortodoncias, que además ha evolucionado muchísimo, yo recuerdo mi niñez, que quien llevaba una ortodoncia angélico mío, pues era un poquito ahí objetivo, hay criaturas políticos míos. Aparatos y gafas ya. Aparatos y gafas, aparatos y gafas, esto es así. Yo lo llevé de milagro, ¿vale? Pero al final, porque fue todo al sitio, pero vamos, era carne de ortodoncia también, y bueno, pero luego, como que, no sé si tengo la sensación de que parece que se puso un poco de moda, y además a cualquier edad, y era como, no diré guay, pero un poco guay si era llevar una ortodoncia, un momento, incluso estrellar de la música, y era como guay. Y ahora, estamos con el tema de la ortodoncia invisible, que es como la gran revolución. Y esto está cambiando muchas cosas, porque claro, lo está haciendo muy fácil. Y es un mundo que ha evolucionado mucho. Sí. Al final, el de la estética ha ido como, muy deprisa. Sí. Esto está pasando, es que ahora, las bocas se vuelven, voy a poner unas enormes comillas, perfectas. La verdad que es maravilloso, Maje, porque incluso con la ortodoncia lingual, que es muy sencillo, es, a mí me encanta... Es la ortodoncia lingual. Ay, perdona. Perdona. Se me ha ido, se me ha ido. La ortodoncia invisible, que voy a decir, es que hay otro tipo de ortodoncia, se me ha ido. La ortodoncia invisible es guay, porque no solo es... En mi cabeza ya estaba imaginando una lengua que te ponían... No, es que antes, Maje, había unos braques, yo de hecho me formé en eso, que se ponían por dentro, por la parte de dentro de los dientes. Entonces, hace hasta... Claro, y por fuera no sabía casi nada, y estaba todo dentro. Era más invisible, por eso la cabeza me ha hecho ahí un... Claro, claro, claro es que esto ha ido viviendo muchas etapas. A ver, la ortodoncia invisible, tal cual la tenemos ahora, existe ya hace años. Lo que pasa que todo esto que se hace para que el paciente entienda, tenemos tu boca escaneada, la tenemos tridimensionalmente como esta, y por ordenador se va modificando y se van haciendo los movimientos que queremos hasta conseguir una boca bien. Pues a cada movimiento se le hace un aparatito transparente para que haga ese movimiento. Entonces, con un total de X aparatitos hemos hecho todo el recorrido de movimientos. Entonces, antes había limitaciones en los movimientos que se hacían. Se podían hacer pocos movimientos, pues un dientecito más girado, otro, y hay tratamientos con limitación de movimientos. Hoy en día, como te digo, como llevan ya muchos años, hay mucha base de datos en las casas que lo fabrican. Bueno, determinadas casas tienen una importante base de datos. entonces consiguen mover muchas cosas y hacer movimientos muy complicados. Que lo bueno es eso, que casos muy complicados también se consiguen con una ortodoncia invisible. Y es muy cómodo porque además es un beneficio, el handicap que tienen los brackets es la higiene que a la gente le cuesta limpiarse bien porque es ahí una cosa que se engancha a la comida. Entonces, lo bueno de esto es que como no está, apenas hay cositas en los dientes, en algún diente se pone algún atache que se llama, que es como un pegotito para que haga más fuerza al aparato, pero no es lo mismo que un bracket. Entonces, la higiene es mucho mejor, la encía no se inflama, es mucho más cómodo, el paciente come sin llevar nada, o sea, no se despega, es un gusto. Qué pasada. Esta pregunta la quería hacer y antes cuando hablábamos de prevención y de estar alerta porque al final la boca es fundamental para la vida. Las mujeres siempre nos dejamos para el final, a veces he visto cerca de mí que si había que hacer algo en una boca pues al final primero como los hijos, pues venga, que vaya mi marido y yo me esperaré para cuando se pueda. En esto también las mujeres nos esperamos al final y cuidamos un poco lo nuestro y nosotras ya veremos y luego tenemos verdaderos problemas ahí cuando hay que mover toda una boca que al haber perdido piezas se ha complicado todo muchísimo. El orden es ese, maje. Por desgracia, eso sigue siendo así. Sigue siendo así porque cuando tienes hijos pues claro, lo que pasa, pero sobre todo lo que pasa es que como las mujeres de nuestra edad para arriba no nos han mirado eso, no se miraba, pues están con algún problema de posición, sobre todo más que de estética para mí lo importante es la función porque la boca al final son fuerzas y son partes que se mueven y deben de engrasar y encajar bien para que todo funcione. Entonces, si ha habido algún problema de mal encaje, la boca va funcionando mal encajada y van produciéndose unos desgastes. Encima, llega la época de los embarazos que normalmente las mujeres no hemos tenido la cultura de tener un buen seguimiento del embarazo por parte del dentista. Muchas veces además te quedas embarazada y ni siquiera te has revisado la boca para saber si había algo que había que tratar o no porque luego en el embarazo hay limitaciones. Claro, hay cosas que no se pueden hacer. Claro, entonces, pues ahí está ese problema también. Entonces, cuando vienes a poder tratarlo pues ya es a lo mejor tarde y ya tienes que quitar la pieza o pues sí, normalmente ya si es tarde pues suele haber ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a desestructurar más la boca y tus hijos es cuando empiezan a estar grandecitos y los ves que tienen y como no quieres que les pase lo que a ti tú sí los llevas al dentista. Ahora sí que los empezamos a llevar al dentista y tienen un problema. Entonces, ¿qué haces? Solucionárselo porque no quieres que les pase lo que a ti y ya inviertes en tus hijos. Entonces, cuando pasa la rueda de tus hijos es cuando tu boca se ha ido desgastando más y se ha ido descolocando más y es cuando dices ostras, si estoy teniendo problemas. Ahora es cuando necesito. Pues es el papel de las mujeres. Por lo general, en nuestra zona, ¿cuál es el problema más común que se repite? Pues el problema más común que se repite en nuestra zona y yo estoy preocupada es en niños, una generación de niños que tenemos ahora con hipocalcificación del esmalte y la dentina que son las estructuras del diente. O sea, los dientes definitivos nacen con unas manchas marronáceas, blanquecinas que a veces solo es mancha pero a veces se deshace el diente. Los dientes definitivos. No me digas ¿y eso a qué es debido? Pues eso en realidad no se sabe bien a qué es debido. Hay niños, casi todos los niños los sacan en los dientes definitivos, en las molecitas que salen a los 6 años y en los incisivos a los 6 años también pero incluso en otros dientes. Entonces, se está ahí investigando, todavía no se sabe bien pero es algo que a mí me lleva de cabeza y me duele el alma cuando veo a un niño que se le deshace el diente, un diente recién salido del horno como decimos y ya con problemas. Entonces, es muy importante revisarlos porque es un problema que estamos teniendo ahora. ¡Guau! Pues mucho cuidado con esto. Y caries y todo esto, esto sigue todo igual porque comemos regular a lo mejor. Bueno, las caries, a ver... ¿Cómo hay una limpieza? Porque a veces te encuentras con verdaderas sorpresas. Sí, hay de todo. Desagradable. No voy a entrar en el tema morbo, te lo digo ya porque no me gusta nada. Desde el que se pasa a cepillarse y se desgasta la encía por lo que se cepilla a el que te trae los restos de comida tan campante y tan ancho que el árbol. Y tan ancho. Madre mía. Entonces, pues bueno, tú lo que intentas es explicar tanto a uno como al otro que en el término medio está la virtud. Madre mía. Sí, ahí está, ahí está. Hay panoramas, ¿no? Sí. De vez en cuando dices uff, ¿por dónde empiezo aquí? Eso es tremendo. Bueno, además de dedicarte a la salud dental, ¿tú qué más haces en la vida? Pues yo, vivirla, Madre. ¿Qué aficiones tienes? ¿Qué te gusta? Sí. Pues mira, Madre, a mí me gusta vivir la vida, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me encanta hacer deporte. Ahora el tiempo lo tengo un poco limitado porque... Tijo ella con cierta pena. Voy a beber un poquito que se me pase la pena. Bebe, bebe, que no pase nada. Pero a mí me encanta, me encanta la sensación de cuando haces deporte, cómo te sientes después. Entonces, pues desde pequeñita no he sido profesional, o sea, no he estado en ningún equipo de nada, pero sí me ha gustado hacer cosas. Entonces he hecho aeróbic, he hecho natación, natación mucha. Toma. De hecho, me hice socorrista y estuve trabajando de socorrista, de jovencita. No me digas. Sí, porque me gustaba eso y también de cero, ¿sabes? Y nada más, yo veía que me gustaba nadar, venga, pues para la espalda, tal, y me gustó. Pues mira, los fines de semana, el año de tercero de BUP, bueno, yo hice ya la ESO, el cuarto, primero de bachillerato, mentira, que fue, mi promoción fue la primera que pasamos a la ESO en el instituto. Anda, no me digas. Sí, pasamos de octavo de EGB a tercero de ESO, cuarto de ESO y luego primero y segundo de bachillerato. Bueno, el caso es que el último, el primero de bachillerato, yo me quería, yo en mi cabeza estaba sacarme el carnet de coche al año siguiente, pues dije, mis padres me lo iban a pagar, como digo, mis padres si yo cumplía en lo que a mí me tocaba, que eran los estudios, no había problema, pero yo no era así, yo quería ganármelo yo. Y entonces dije, uy, aquí en Novelda sabemos que hay que poner sacos si quieres ganar dinero en verano. y yo me acordaba del olor que hacía el veneno ese después, ¿sabes? Que tenía una amiguita que sí que iba a poner y luego la pobre se duchaba y no se le iba el olor y yo eso no lo veía y dije, a ver, hay otra forma de poder sacarse unos dinerillos y que no, esto es tan pringa. ¿Y te hiciste? Y me hice socorrista, de hecho me federé, no, podías hacerlo por la Cruz Roja que era más sencillo, pero yo me fui a Alicante a federarme, la Federación de Socorrismo y unas pruebas magia porque teníamos en la piscina, primero la teoría y todo eso que también tenías que estudiar, pero luego claro, allí toda la gente que iba era de equipos de natación y yo era una pardilla que iba allí a sacármelo sin tener la práctica como la gente, entonces bueno, pues el primer día de allí de las prácticas yo salía moratada, me daba la sensación que era como en la mili porque tírate a la piscina, haz no sé qué, luego sal sin la escalerilla, claro, de brazos, madre mía, Maite Hasselhoff. El primer día dijo la Maite no sé si va a poder, pero dije que la Maite no va a poder, la Maite se apunta a la piscina a practicar y a lo que haga falta. Guau. Y luego, pues ese verano trabajé en el Cucuch de Socorrista y ahí dije, ostras, cómo cambia el cuento de que yo estaba acostumbrada a ir de veraneantes y de jiji, jaja, voy a bañarme, hay que disfrutar de agua. a estar viendo cómo los demás se lo pasan bien y tú pringa todo el día. Pero todo tenía un objetivo, es decir, valía la pena porque yo, además, ese año se casaba mi hermana la mayor y a mí me hace ilusión hacerle un regalo a mi hermana. Qué bueno. Entonces, la mitad de mi sueldo fue para el regalo de boda y la mitad del sueldo fue para sacarme el carnet de conducir. Toma. ¿Y te llevaste algún susto? ¿Tuviste que socorrer a alguien? No, no me llevé susto de socorrer a alguien, pero me llevé un susto importante, maje. Un mediodía, estábamos allí porque nos llevábamos el tupper y comíamos, había como un tejado entre las dos piscinas, una piscina de 25 y una de 50 y comíamos ahí. Y luego, pues nos lavábamos los dientes. Entonces, en una de esas que le digo a un compañero, cúbreme que voy a lavarme los dientes, me meto en la silla y cuando salgo maje me veo las sillas revolcadas, las piscinas llenas de sombrí, o sea, todo, había habido un mini huracán en un minuto o dos que lo que tardé en lavarme los dientes. Yo, o sea, cuando salí y vi eso, claro, me lo había perdido, como yo me había metido dentro del baño Estoy en una película, estoy en una película. Pensé, Dios mío, ¿qué ha pasado? Dije, se me va a caer el pelo, se ha pasado algo, hasta que vi que no le había pasado nada a nadie y me contaron la locura. O sea, las piscinas llenas, los árboles se habían caído todas las hojas dentro, una locura y me asusté un montón, pero ya luego cuando vi que no, claro, a mediodía además no hay casi nadie, la gente se va a comer, pues no había habido daños personales, menos mal, si no, sí, ese fue un susto más. Fíjate, ¿y alguna cosita más que hagas? No sé, ¿estás viendo alguna serie, alguna peli que quieras recomendarnos, algún libro? Pues mira, un libro de una amiga mía que me regaló. Estoy disfrutando mucho con un libro, la chica de al lado, la mujer de al lado, eso, que me pone los pelos de punta, maje. Me lo regaló una amiga mía que se llama maje, no sé si la conocerás, que la verdad es, sin darse cuenta, o sea, sin plantearlo como un libro de ayuda o de tal, te plantea las situaciones de la vida y es una pasada. es muy bonito, muy bonito y la verdad es que me ha hecho llorar ese libro, maje, de emocionarme mucho y voy por, como por, por días que, días de esos que necesito, me cojo y me pongo a leer unos cuantos, son cuentecitos, son capítulos y es una pasada. Ahora mismo tengo en mano ese libro, los libros, el de Fernando Botella, que estoy leyéndome en Salta, muy recomendable. Vaya, muy recomendable. Estoy ahí con varias cosas y la verdad que muy bien y me está sentando muy bien, a mí me gusta mucho escuchar música también y música, a mí me gusta la música de cuando yo era jovencita, de la música de los 90, incluso de los 80 y tropical, yo es que creo que me he equivocado, la cigüeña se equivocó, me dejó caer aquí, pero yo era para ver, estaba en el Caribe, una caribeña, yo soy caribeña, de calor y de salsa, mi amor, y playita, entonces hago lo que puedo, me conformo con la música, hay un poquito menos de selva tropical, quizá, quizá, un poco aquí en Nueva Vila, sobre todo. Pero tenemos el plot, eso es verdad, eso es maravilloso. ¿Dónde te ves? ¿Te piensas a veces a largo plazo? ¿Te piensas dentro de 20 años? Sí. ¿O esto es algo que no te piensas? Sí, me pienso, sí. ¿Dónde te imaginas? Pues Maje, no sé si en el Caribe o aquí, pero en zona de costa, yo soy de agua, quizá en Cabo de Gata, no lo sé. Muy bien visto. También tiene poco de caribe eso. Sí, también. Pero al final es mar, me veo cerca del mar, me veo pudiendo disfrutar de la paz del mar, del olor del mar, del sol, de la calidez, de una temperatura, tampoco hace falta el verano asfixiante, pero sí de una temperatura como la de ahora y de esos días largos, ¿sabes? Me imagino levantarme y un desayuno, mi café, con mi tostadita, mirando el mar o oír los pajaritos, eso es mi... y me imagino con mi marido, yo le pido a la vida que me deje vivir, llegar a ser vieja y sentarme con él un ratito ahí mirando al mar y pegarnos la charraeta y hacernos pensar nuestras cosas mirando al mar. No sé, mi vida va muy relacionada con ese pensamiento, me ha gustado de siempre. Me parece un final tan chulo que aunque seguiría hablando contigo horas, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque esa imagen me parece maravillosa y casi que me ha emocionado a mí mucho, así que porque me he visto yo un poco así reflejada, así que lo vamos a dejar ahí, nos vamos a quedar frente al mar dentro de muchos años hablando de las cosas de la vida y de cómo se puede hacer todo un poquito mejor a nuestro alrededor, cada uno lo suyo, de la mejor de las maneras. Maite, gracias por este ratito de conversación para hablar de la profesión, de, bueno, un poquito de esa pequeña historia personal de esfuerzo y de pasión y de compromiso y de normalidad que la verdad nos hace mucho bien, te lo digo de verdad. Sabes que me gustas mucho, lo he dicho muchísimas veces, la suerte de mi profesión es que a veces te vas encontrando por el camino gente muy bonita, la verdad que tengo la suerte de conocer a gente muy bonita, pero que en ocasiones además esa conexión se afianza más y se establecen lazos de amistad y bueno, pues a mí personalmente me ha pasado esto con vosotros, así que esto es una suerte de la vida y que gracias por este ratito de conversación y por volver a los programas que vamos a retomar ya a partir de nada, en una semanita estamos ya de nuevo con Implan Lux haciendo televisión que la verdad que hemos hecho una pequeña pausa y se os ha echado mucho de menos pero que retomamos y que en breve vamos a hacer programas muy luminosos, muy buenos, muy saludables y muy divertidos porque la vida hay que reírla mucho. También, Maje, también. Para eso tenemos los dientes chulos. Y cuidaos, y cuidaos. Bueno, tesoro, que gracias de verdad por este ratito y por tantos otros. Maje, me encantas y me encanta estar aquí. Lo que quieras, aquí me tienes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se ve! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja!